En cuanto al estudio del expediente técnico, pues ya ha culminado, ya ha sido aprobado resolución 108 a través de la gerencia de infraestructura y con un monto pues de la infraestructura de 43 millones y ya con todos los adicionales pasa a 45 millones 800. Ahora, este presupuesto incluye también lo que es la construcción de la infraestructura en sí y la implementación, ¿no? Sí, los equipos médicos, todo eso. O sea, ya para funcionamiento. Lo que no está considerándose es el monto que debe ir destinado para recursos humanos. Ya, eso no está incluido dentro porque tampoco no se puede hacer, ¿no? No, me dice el consultor que eso no va incluido porque no le permite. Es una gestión ya muy aparte que se tiene que hacer ante la dirección. Ahora, lo más importante, ¿cuándo se estaría iniciando o todavía falta otro nivel de gestión en las autoridades del gobierno regional? Bueno, en primer lugar lo que tienen que destinar es el presupuesto. En base del presupuesto el gobierno regional tiene que ya convocar pues a licitación con la empresa que va a construir y es un proceso pues que eso de alguna manera demora, ¿no? Bueno, justamente ustedes en esta gestión se han demorado cinco años exigiendo. Sí, un poco más de cinco años y bueno, esperemos que no sea cinco años más para poder cristalizar esta infraestructura, ¿no? Lo que estamos viendo es comprometer pues en estos momentos como candidatos a quien llegue a la gobernación asuma el compromiso pues de cristalizar este proyecto para el distrito de Guabra. En todo caso, si no hay la posibilidad de que ellos asuman al 100% de financiamiento, tocar puertas pues a nivel gobierno central, en este caso al Ministerio de Salud. El compromiso presupuestal es importante. ¿Ya no alcanzaría en estos meses que quedan para una licitación, ejecución o inicio de obra para el 2023? ¿Estarían fijándose para el 2024? Todo va a depender de quien en este momento nos gobierne porque tú sabes que también dentro de ellos es permitible la modificatoria del presupuesto. Entonces, si hay la voluntad y si hay la predisposición, se puede hacer la modificatoria y no habría ningún inconveniente.